La mayoría de personas no se andan quejando de la personalidad o el intento de personalidad de Marinette. Aquí el problema es que tengas tantita... eso, con su obsesión por Adrien. Lo que te pide todo el mundo de tu serie, con infinidad de errores, en este momento es una cosa simple. Bájale dos rayas. Ok, ok, ya vi que todos son unos pilluelos, eh, ya los descubrí. El día de ayer a través de mi cuenta de YouTube pregunté cuál era el video que querían ver el día de hoy. Pregunté entre dos, la nueva polémica en el fandom de Miraculous y el Whisper Challenge versión Miraculous. Y por lo que pude ver, hubo 16 mil votos y 88% votó por la polémica. Bueno, así que aquí está el video del día de hoy. Para quien no lo sepa, de hecho hay de dos sopas, quienes están del lado de Adrien y quienes están del lado de Marinette. Y es que este debate entre los fans nació a raíz de la escena que ya todos sabemos de este capítulo en donde a todos se nos cayó la cara de vergüenza. Pero ¿de qué trata y cómo podríamos resumir esto? Se cuestionaban el por qué Adrien no se quitó cuando bien pudo haberse quitado desde este momento. De hecho, esta imagen que están viendo ahora resume todo este debate. Si a Adrien le incomodó tanto todo lo que hizo Marinette y ya sabíamos que estaba percatándose de todo lo que estaba haciendo, ¿por qué no se quitó antes de que le diera un beso? ¿Por qué hasta que le dio un beso fue que se quitó? La gente se pregunta eso y la gente también se cuestiona un poco el hecho de ¿debió haberse quedado ahí? ¿Debió haberse quitado desde antes? ¿Por qué no lo hizo? Por otro lado, el otro debate que se tiene, pero que tiene que ver con Marinette, es cómo es que la serie, y en serio es algo que estaba viendo justo hace como dos días en Facebook más que nada, cómo es que la serie propone estas actitudes que tiene Marinette para con Adrien. O sea, me refiero a, no son, o bueno, no sé hasta cierto punto cómo son las personas, yo no soy todas las personas para poder decir esto, pero la gente se cuestionaba por qué normalizan esa clase de situaciones, de por qué Marinette tiene el horario de Adrien, tiene anotado todo lo que hace, hizo lo que hizo frente a él cuando estaba fingiendo ser una estatua, y bueno, estos son como los dos pilares muy importantes como de este debate que salió a raíz de este nuevo capítulo. Pero, en efecto, hubo mucha gente que estaba comentándolo y eso es lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Al final, siento y he aprendido por experiencia propia que el escuchar opiniones de muchas personas sin estar cerrado a lo que tú crees, siempre ha hecho que tú generes una propia opinión quizá un poco más clara y quizá un poco más objetiva de las cosas. Y en serio puse esto ayer porque de verdad vi a mucha gente enojada del fandom con Adrien, e incluso mucha gente enojada, no con Marinette, digo, enojarse con un personaje ya de por sí suena un poco extraño, pero enojadas con Thomas Astrup, así que no lo sé. Vamos a leer un poco de todo esto. En mi cuenta de Twitter, que es la que están viendo justo ahora en pantalla, publiqué, ¿Qué opinan de esto? Y es esta imagen que están viendo justo ahora en pantalla, que fue la que les dije, ¿vale? La gente comenzó a decir, en parte tiene razón si se hubiera sentido incómodo, desde ahí se pudo quitar, pero se quedó ahí. ¿Por qué habrá sido? O la verdad, solo se quedó en shock. Adrien es un chico que literal no socializaba con más chicos de su edad. Su única amiga era Chloe. El ser muy inocente lo hace ser muy ciego a cosas evidentes que otras notan a primera vista. Tal vez está acostumbrado a ese tipo de acercamiento ya que Chloe es así y no creyó que Marinette llegaría a besarlo, creo que ni lo hubiera imaginado. Creo que este comentario tiene todo el sentido del mundo, al menos si lo queremos ver ya no como lo pensó Thomas Astrup o los escritores, si lo vemos del lado de cómo han pasado las cosas en la serie o cómo nos han dicho que han pasado, eso tiene mucho sentido. Chloe es así y Chloe fue su mejor amiga durante mucho tiempo, así que a lo mejor pensó que Marinette tenía una actitud similar como Chloe, pero no pensó que le fuera a dar un beso y fue hasta que ya se excedió que wow, 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 relájate. Que es la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué ahí no se quitó? Que si le hubiera incomodado la cercanía de Marinette, se hubiera alejado además, Adrien ya quiso besar a Marinette en horrorificadora. Bueno, no sé, no podríamos comparar ese beso desde mi perspectiva, pero bueno, tiene toda la razón, Adrien solo estaba probando hasta dónde llegaría Marinette. Que Adrien está bien, ok, eso no lo vamos a decir porque es contenido family friendly, estoy de acuerdo. Y eso de que dicen que estaba en shock, ok, está bien, pero no creen que si tienes miedo te alejas. O sea, por favor, ¿qué hacen ustedes cuando algo no les gusta? Se alejan, ¿no? O bueno, eso espero. Y luego Kazalkami dice, pero quería recuperar a su amiga y quería saber qué pensaba ella de él. Lo que no se esperó es que lo besara al toque. Él la quiere, pero no de la forma que todos y ella esperamos. Estoy completamente de acuerdo, el espacio personal ya se había rebasado y cualquiera se hubiera sentido incómodo desde ya, pero el guión quería roce de labios. Y en eso no vamos a decir que no, creo que es bastante obvio que el capítulo, o al menos lo más importante de todo el capítulo, fue este como beso, entre comillas. Y creo yo que es una cosa que Thomas y todos los equipos se tenían planteado desde ya el inicio cuando lo estaban escribiendo. Vamos, ¿quién va a recordar la marionetista 2 por el Akuma? Nadie. Todos lo van a recordar por el beso, ¿saben? Entonces, creo yo que es algo que ya se tenía planeado, pero es que es así. Si sabe que a él no le gusta, Mari se tuvo que haber quitado y así ahorrarse alta vergüenza. Se hace, se hace güey. Él dice que no, pero como que sí quería un beso de Marinette, pero se apartó de ella porque éste tiene sentimientos por Ladybug. Ama a Ladybug, quiere a Marinette, son palabras distintas. En realidad, ¿qué difícil es Adrien? No lo entiendo. Nadie ha entendido a estos dos protagonistas en todo lo que va de la serie, y creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo dentro de este fandom. Por otro lado, está en esta clase de publicaciones también, que de hecho es lo que estaba comentándoles al inicio. Hay quienes dicen, ¿por qué Adrien no se quitó? Pero siento yo que el enojo más particular es con Marinette. O bueno, no enojo porque yo también lo entiendo y de hecho no tengo nada en contra de todas las páginas que han dicho esto. Pero es interesante saber su opinión y leer todos estos posts. De hecho, la explicación quizá de este párrafo giraría más en torno a lo que dijo Thomas Astruc. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con su explicación, pero bueno, al menos dijo algo y quizá eso es algo que no suele hacer demasiado. La tía Marinette comenta, A Adrien no le gustó el beso, se sacó de onda y se apartó luego luego. El beso fue tan forzado, una broma, lastimó los sentimientos de Marinette y le hizo pasar la vergüenza de su vida. La escena completa muestra lo acosadora loca que es. Desde ese momento las expresiones de Adrien mostraban pura incomodidad. Todo porque Alia y Nino al huevo querían forzar a esos dos a estar a solas para que se enamoren. Muestra de que el cuadro cliché siempre va a ser forzado. Alia forzó a Marinette a decirle a Adrien sus sentimientos. Alto cringe y pena ajena con estos últimos capítulos. ¿De qué sirve un beso forzado y feo como este? Yo no lo tomaría en cuenta ni lo presumiría. No fue lindo, no fue ni tierno, no fue correspondido. Y si Adrien no se quitó fue porque tenía miedo y se quedó en shock. Y estoy de acuerdo contigo, el cuadro amoroso ya se ha vuelto un poco forzado. Pero bueno, también bajo los argumentos que nos ha dado la serie es entendible que se ha forzado. Me refiero a el hecho de que Adrien haya convivido más con Kagami, luego como los capítulos de Silencer. Digamos que de alguna forma u otra en ese aspecto la serie para el cuadro amoroso no ha avanzado demasiado a como lo teníamos en la primera temporada. Pero por otro lado, pues creo yo que los escritores de la serie no se quieren aventar a dar el siguiente paso. O bueno, no sé si para la cuarta o la quinta temporada lo tengan planeado, pero por ejemplo te voy a dar dos ejemplos muy claros. Stormy Weather 2 al final pudo haber puesto el ancla para que Adrien se diera cuenta de que Marinette es esa chica. Y entonces, digámoslo así, podría haber cambiado un montón de cosas, pero la serie no quiso tomar ese riesgo. Luego, por ejemplo, ahora en este capítulo de La Marionetista 2, al final Marinette se queda muy decidiosa de su amor por Adrien. O sea, literalmente vemos que ya está a punto de resignarse, quitar la foto hasta que Tiki le dice que no lo haga, que no pierda la esperanza. Y en ese aspecto volvemos otra vez a lo mismo. La serie nos plantea situaciones que igual y podían servir para el desarrollo del cuadro amoroso. Y de que la serie nos da argumentos para que el desarrollo del cuadro amoroso sea mucho más elevado y mucho mejor. Pero a la vez la serie nos avienta a dar esos pasos y queda exactamente en el mismo punto. Lo que quiero decir con eso es que como la serie nos avienta a dar el siguiente paso, vuelve exactamente a caer quizá en lo mismo. En que Nino y Alia quieran emparejar a Adrien y a Marinette. Luego en que se den otra vez estas situaciones que a algunos no les parece y a otros sí. Y toda esta clase de cosas que podría llegar a considerarse repetitivo. En cambio quizá si se hubieran aventado a dar esos pasos como por ejemplo en estos dos capítulos. Igual y el desarrollo tanto del cuadro amoroso como incluso de esas situaciones se vería más afectado y de una mejor manera. Por otro lado, otra cosa que tiene que ver con todo este tema lo publicó una página llamada El Consultorio de Plag. Dice Ya estamos grandecitos para excusas así. Es neta que tu argumento es Los adultos están tontos, todo el sistema está mal, las niñas de 11 años que escriben fanpics feos son las únicas que me comprenden. En serio, la mayoría de personas no se andan quejando de la personalidad o el intento de personalidad de Marinette. Aquí el problema es que tengas tantita... eso. Con su obsesión por Adrien. Hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Nadie puede decir, por ejemplo, que es tóxico como Puka persigue a Garu porque eso sí es una exageración del amor. Además de que el contexto es una serie simple de comedia, no de superhéroes, donde la gracia está en que se desarrollen de manera más realista. Pero si Puka, por ejemplo, de un día a otro le sacara un mendigo cabello a Garu para guardarlo, la cosa sería diferente. Porque eso no es una exageración del amor, esa es directamente una expresión de obsesión. La cosa acá no es que Marinette sea una niña enamorada, es cómo va avanzando la locura de Marinette. Una cosa son las expresiones de los primeros capítulos de soñar cómo sería andar con el chico que te gusta y otra diferente es saberte todo su horario completo. Peor, hacer un espectáculo como el de la estatua. A mí no me engañas con... ¿Andaba... todo eso? Eso no es lindo, da mucho miedo. Lo que te pide todo el mundo de tu serie con infinidad de errores en este momento es una cosa simple. Bájale dos rayas. Y lo peor es que a mí ni me interesan los ships, pero es que el mismo personaje se ve arruinado por su obsesión extrema. La personalidad de Marinette parece girar en torno a la existencia de Adrien y eso no solo arruina un ship, arruina el personaje por completo. El día que la serie mejore será el día que Thomas deje de esconderse entre este tipo de excusas y empiece mejor a arreglar el rumbo de la serie. Pero dudo mucho que eso pase. Y el tuit por el cual me imagino surgió toda esta situación es el siguiente que puso Thomas Astro. Y es por eso que los niños usualmente tienen un mejor entendimiento de las historias. Toman a los personajes como son, no como quieren que sean. Además no olviden que son caricaturas con reacciones muy exageradas y un propósito muy simbólico como en los cuentos de hadas, no como personas reales. Wow. La verdad no sé qué decir ante eso. Luego me parece que Thomas contestó y ya la página del consultorio del tío Plagg le agradeció, lo cual hace que este debate haya quedado en súper buenos términos. Repito, no sé qué decir ante todo esto, pero el hecho de escuchar las opiniones hace que nos hagamos otras ideas y pensemos las cosas más claras. Siempre hay que abrirnos ante todo lo que opine la gente y no dejarnos llevar por el fanatismo. Quizá una persona opina esto, quizá otra persona opina aquello. Ese es el verdadero propósito de este video. Así que me gustaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios, ¿vale? En serio me encantaría leerte, me tomaré el tiempo de leer absolutamente todo. Igual si quieres darme tu opinión por Instagram, Facebook o Twitter eres bienvenido de etiquetarme. Me da mucha curiosidad saber qué opinas respecto a toda esta controversia que generó el capítulo de La Marionetista 2. Así que yo respeto cómo se lo haya tomado todas las demás personas y cómo piensen también todas las demás personas. Pero pues quise hacer este video para compartir todo esto que estaba sucediendo porque se me hizo algo bastante interesante como para debatirlo. Y pues para que cada quien diera su opinión. Y lo del cabello la verdad también hasta a mí se me hizo muy extraño. También en el video de memes dije así como de ¿Quién haría esto? ¿Sabes? Pero pues de ahí en fuera eso es todo. ¿Qué opinan ustedes? Acá abajo déjenlo. Nos vemos hasta el siguiente video Tomatitos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. El día de mañana es la San Diego Comic Con. El panel de Miraculous Ladybug tendrá spoilers del capítulo de Ikari Gosen con avances exclusivos. Y lo vamos a estar transmitiendo por acá. Así que no te lo pierdas porque acá estaremos bastante activos. Nos vemos hasta el siguiente video. O sea hasta mañana. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!